Aquí en Los Ángeles, centenares de personas también salieron a las calles y protestaron, manifestaron su enojo. Así es, todas estas personas detuvieron el tránsito en la autopista 101 por ambos lados y al parecer hay decenas de arrestados. Desde el centro de Los Ángeles, Sandra Bonilla desde muy temprano nos ha estado ampliando esta información. Sandra, buenos días. Así es, Dunia y Julio, y esas decenas de arrestados fueron trasladados al centro de detención metropolitano, me dijo el oficial de la policía. Sin embargo, había aquí un autobús que estaba lleno de personas menores de edad, jovencitos que también fueron arrestados. Le pregunté al oficial que qué iban a hacer con esos jóvenes y decía que el paso a seguir era llamar a los padres de familia para entregarle a sus hijos. También decomisaron algunas armas, como podrán ver en las imágenes, estas armas blancas que también según las autoridades estaban siendo utilizadas para amenazar a los oficiales. Habían decenas de oficiales también en los alrededores de estas calles del centro de Los Ángeles. Y como ustedes decían, todo inició en la autopista 110 y 101, dijo la policía, que estas personas empezaron a bloquear el tráfico. Habían grupos de personas también en las intersecciones principales de acá del centro de la ciudad manifestando su descontexto por el veredicto del caso del joven Michael Brown. No nos escuchamos. No nos escucharon mientras estábamos calmados, mientras íbamos a las cortes a pedir que cambien las leyes y no nos escucharon así. Es tiempo de que nos vayamos a las autopistas, que hagamos esto. Que soy madre y que tengo niña y que es africana americana y no quiere que le maten. Estamos cansados de que estén matando a nuestros jóvenes por nada más por ser gente de color. Ya basta, ya fue suficiente. Es tiempo que haya reforma a todos niveles. A esta hora de la mañana aquí parece todo ya trabajar con normalidad. Sin embargo, patrullas de la policía continúan rondando y monitoreando el área para que estén seguros de que no surjan más escenas violentas. Sin embargo, la policía dicen que está preparada para que más tarde, en horas de la mañana y en la tarde, surjan más protestas en torno a este tema. Ese es el informe que tenemos en vivo desde el centro de la ciudad. Yo soy Sandra Bonilla, regreso con ustedes al estudio.